amigos como están venidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en sevilla en españa hoy ustedes van a aprender conmigo hebreo desde mucho ustedes querían saber varias palabras y pensamos cómo vamos a hacer entonces decidimos que aprovechamos nuestras compras aquí de sevilla varias compritas que vamos a hacer y yo les voy a decir cómo se dice cada cosita en hebreo muy divertido muy padre van a ver lo que van a pasar en este vídeo acompáñanos el día de hoy el amor y mi esposo les va a enseñar cómo se dice en hebreo las siguientes verduras así que hoy vamos a aprender cómo se dice así que vamos a empezar vamos como primer lo primero que vamos a aprender a decir cómo se dice tomate rojo o su tomate como se dice a la compañía a ver otra vez más despacio a la línea amigos si ustedes quieren aprender más hebreo les voy a decir de esta aplicación que ya les había contado antes se llama italki y con esta aplicación ustedes pueden estudiar desde cualquier parte del mundo por ejemplo ahorita que nosotros estamos en españa podemos abrir nuestra aplicación y tomar algunas clases porque son maestros privados o personalizados y cuando ella me contó sobre la aplicación me gustó muy interesante la idea buenísima buenísima yo por ejemplo si alguien le gustaría empezar a estudiar y no sabe inglés yo primero lo que tuve a estudiar es inglés y empezar con inglés porque con esto van a andar en todos lados del mundo y luego viene algo diferente que yo quiero recomendar van a ser como el chino aprenden chino chicos va a ser en todas partes en unos años van a hablar chino les digo fíjense está buenísimo a mí me gustó la idea no nosotros también tenemos un tiempo ahí y yo quiero intentar yo quiero aprender y adivinen que que pasó una vez que ustedes compren su primera clase a italki les va a regalar 10 dólares para que ustedes puedan tomar otra clase totalmente gratis para empezar a rato que nos hablaron dijeron que nosotros hablamos sobre esto checamos nos gustó y aquí les recomendamos a ustedes aparte por de nosotros se dan otros 10 dólares para empezar a ver intentan buenísima buenísima idea a mí me gusta mucho otra cosa que les quiero decir porque muchos me preguntan es que estos créditos después de que ustedes compran la primera clase les son abonados en las 48 horas a su cuenta así que para que estén pendiente y ustedes puedan tomar su clase agendarla y todo eso está súper bien la aplicación muy fácil solamente es descargarla y así ustedes pueden empezar a aprender otro idioma buenísimo vamos a seguir mientras yo les voy a enseñar cómo se dice cosas a ver ahora queremos saber y siempre se me olvida a mí en hebreo este que es pimiento esto es pil pel y aro a veces en hebreo también los llaman como gamba gamba y eso es pil pel pero adón adón es rojo y aro es verde verde exacto bueno vamos a seguir investigando algo que todo mundo le gusta en méxico que es el chile como se dice chile en hebreo adivina como se dice chile chile se dice chile también amigos o se puede decir también pil pel harif pil pel harif es como pimiento picante pimiento picante y cuéntanos amusky como tú aprendiste español tan rápido yo como aprendí español se va a contar más también a quise quedar a aprender así y mira yo para aprender mejor mejor visitas una maestra pero si quieres aprender y tienes mucho tiempo rápido entonces se va a viajar a un país donde hablen el idioma que quieres aprender pero si no puedes entonces puedes estudiar el idioma en tu país con maestros así yo empecé a estudiar inglés con más cosas por ejemplo así aprendí pero yo viajé a méxico y así aprendí el español trabajando y puro español alrededor sólo español y no era permitido que alguien habla en otro idioma para que yo no escucho sabes sino así no aprendo el idioma o hablar mucho 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 español y escribir mucho español y así me entró en la cabeza o mira interesante yo les quiero contar algo amigos ahorita que estamos en españa y la música está bien emocionada porque puede hablar con otras personas del español no solamente conmigo entonces ahorita él está todo lo que da con el todo alrededor es español todo así locura y saben qué fácil es saber un idioma si viajar por el mundo porque vamos ahorita ruso puedo hablar en muchos lugares que hay muchos rusos turistas no en todos lugares español hay muchísimo en cada parte del mundo donde estuvimos ahí escuchamos español también inglés es importante aprender todo esto wow la verdad la verdad como se dicen olivas olivas se dice el 2 aintim como se dice de finidos los pepinillos en hebreo se dice me la fifo ahora vamos a seguir con cómo se dice cebolla se puede hacer bazar bazar y otra cosa que queremos saber cómo se dice papá en muchos idiomas se dice papá verdad pero en hebreo en hebreo papá se dice tapuá adama tapuá adama que significa manzana de la tierra de la tierra pero puedes decir tapuá es tapuá ahora algo que le gusta mucho a los españoles es la cerveza como se dice cerveza 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 es muy fácil se dice mira mira es cerveza y mira aquí parece que cruz campo es cerveza porque a todo alrededor es cerveza de éste wow cuántas cervezas estamos en el área de los vinos de los vinos sabes cómo se dice vino como ya y 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 ya en la estos dúutos y ya y además que ten rojo está juro dando de nuevo como se dice agua agua se dice mind Maim. Exacto. Ay, amus. Y como se me antoja todo esto. Se ve delicioso. Esa es tu área, ¿no? Área de dulces. ¿Quieres saber cómo se dice pastel en hebreo? Sí. Pastel en hebreo se dice uga. 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 Exacto. ¿Y cómo se dicen galletas? No, no. Es chistoso. ¿Y cómo se dice galletitas? ¿Dónde están las galletas? Ah, galletitas. Bueno. Galletitas, galletas, se dice ugiot. Ah. Como uga pero chiquitos. Ugiot. Exacto. A zucar se dice zucar. Ah, se parece, ¿verdad? Parece, pero diferente. Si ustedes van a decir ahí en Israel, ¿dónde está zucar? No van a aprender porque es un poquito diferente. Pero se van a decir, ¿dónde está zucar? De derecha. Zucar. Zucar. Hablamos que enamorado de los chocolates. Mira, mira. Así nunca había visto, ¿eh? Qué enorme, buenísimo. Es que sí me gustan chocolates de Milka. Tienen así variedad de sabores. Y aquí lo meto yo. Y el choc. Quiero llevármelo. Pero se va a deshacer. Sí, puede que se deshacer, ¿eh? No va a durar. Wow, mira. Este es solo chocolate blanco. Buenísimo. Chocolate con saltes. Ay, ay, ay. Lo tuviera llevado. A lo mejor, a lo mejor, encontramos un difícil. A lo mejor. ¿Cómo se dice chocolate en hebreo? Chocolate. Chocolate. Ahí está. ¿Emocionado? Miren, que encontramos. Ah, poco a poco ya abren los puntos, ¿no? Ajá. Ojalá que llegue el sol de clamato un día. Un día. Ahí, yo, desaparezco. Qué rico. Casi un기도ador. ¡Muy bien! Ampción explica. Opticación. Un día muy pronto. Os dejo a lo mejor. Chau. Hazos. Un día sürat hoy. CuantaEST. Emp Lunaras... No, muchas veces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no, amigos, no podemos llevarnos... Así, al avión con los... No podemos llevarnos el jamón. Ay, no, está enorme, está enorme. Está cortado. Sí. Ahora el hamuski nos va a decir cómo se dice huevo en hebreo. Huevo en hebreo se dice beitzin. Beitzin. Huevo. Y si es solo una, es beitzin. Beitzin. Exacto. Ah, aprendiendo hebreo con el hamuski. Listo, amigos. Ahora vamos a pagar. ¿Cómo dices pagar en hebreo? Le Shalem. Le Shalem. Ya hicimos todas nuestras compras. ¿Qué les pareció aprender hebreo con el hamuski? Díganos... Fácil, ¿no? Sí, es fácil. No digan que es difícil. No es muy difícil. Díganos si les gusta este tipo de videos para que les hagamos unos... Para que sí, claro. Para que hagamos videos parecidos. Ahora conmigo aprende rápido. Mírenlo, mírenlo. Ya estamos buscando en el carro. ¿Dónde pusimos el carro? No sé. Ahora, ¿cómo se dice estacionamiento en hebreo? Hanayá. Hanayá. Genial. Ahora. ¿Dónde está mi auto? La Mejonit. Mejonit es auto. Mirali. Interesante. Allá. ¿Qué, lo viste? ¿Hasta allá pusimos? Hasta allá pusimos. Mira. Mira, muski. Vean cómo nos va a pasar por aquí. Una caminata. ¿Cómo se va a pasar por aquí? La verdad. Una caminata que dimos. Miren, miren. Y bueno amigos, estas fueron nuestras compras el día de hoy en Sevilla. Díganme si les gustó más videítos como este. Para que Jeca nos enseñe más hebreo. Así que recuerden. Si les gustó, dinos. Dinos que hacemos otros este video. Porque aprovechamos la verdad compras. Aprovechamos de enseñar a ustedes la aplicación de italki. Y aprovechamos también que ustedes aprendan el idioma y cómo van a aprender, ¿no? Muy bonito. Me gustó. Un paseo guau. Yo así en el super en shock. Nosotras también. Veo así todas, así cosas grandes, enormes. Me gustó mucho este día. Bueno amigos, recuerden suscribirse al canal. Dejarnos un like. Ponse like. Y nos vemos en el próximo video. Adiós chicos. Bye. Chau.